En materia de salud, las malas decisiones se pagan con vidas. Soy Fernando Belanzarán. México es el cuarto país que llega a las 100.000 muertes oficiales por coronavirus y sabemos que son muchas más. El exceso de mortalidad, es decir, el número extra de fallecidos en 2020 respecto a los que se esperaban, ya sobrepasó los 260.000 y ese notorio incremento solo puede explicarse por la pandemia. Los números, aunque elevados, son fríos. Cada persona que pierde la vida es una familia rota, un destino trunco, una calamidad que deja su estela de dolor y, en no pocos casos, dependientes económicos en la zozobra. Por eso debemos preguntarnos si muchas de esas muertes no pudieron evitarse si se hubieran tomado medidas que en otros países fueron exitosas. Aquí la constante ha sido subestimación y triunfalismo. Empezaron diciendo que no había por qué alarmarse, que el COVID-19 era menos peligroso que la influenza, el presidente se negaba a suspender sus giras y hasta mordía niñas en sus mítines. Cuando los fallecidos apenas rebasaban los mil, el mandatario se jactó de haber domado la pandemia y Hugo López-Gatell calculaba solo 6.000 muertes. Cuando corrigió, dijo que el escenario catastrófico serían 60.000, pero al terminar el año tendremos el doble. Hasta la fecha se niega a ser obligatorio el uso de cubrebocas porque a su jefe no le gusta ponerse. Desgraciadamente, siguen haciendo muy pocas pruebas y el seguimiento a los contactos de los contagiados es casi nulo, por lo que se trabaja ciegas y sin posibilidad de hacer cercos sanitarios. Por eso no extraña que la investigación de Bloomberg coloque a México como el peor país para enfrentar la enfermedad de una lista de 53 países estudiados. Tenemos el mayor índice de letalidad entre los positivos y el mayor número de muertos entre los trabajadores de la salud. Fracasaron en cuidar a quienes nos cuidan. Pero López Obrador presume que hay camas vacías cuando el 79% de los fallecidos no llegó a cuidados intensivos. Su estrategia se resume en una frase, muérete en casa. Soy Fernando Belauzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.